Maricarmen tiene un problema 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 ¡A la gente arriba! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Eso lo decido yo! 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 ¡Gracias! 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 Amorso sí, amorso no, eso lo decido yo. El machismo se va a caer, se va a caer. El machismo se va a caer, se va a caer. El machismo se va a caer, se va a caer. El machismo se va a caer, se va a caer. El machismo se va a caer, se va a caer. El machismo se va a caer, se va a caer. El machismo se va a caer, se va a caer. El machismo se va a caer, se va a caer. El machismo se va a caer, se va a caer. El machismo se va a caer, se va a caer. El machismo se va a caer, se va a caer. El machismo se va a caer, se va a caer. El machismo se va a caer, se va a caer. El machismo se va a caer, se va a caer. ¡Gracias! 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 Mi cuerpo es mío, hizo lo mío, hizo lo mío, hizo lo mío la decisión. Mi cuerpo es mío, hizo lo mío, hizo lo mío, hizo lo mío la decisión. ¡Gracias! 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 ¡Aborto sí, aborto no! ¡Aborto sí, aborto no! ¡Eso lo decido yo! ¡Aborto sí, aborto no! ¡Eso lo decido yo! ¡Aborto sí, aborto no! ¡Eso lo decido yo! ¡Aborto sí, aborto no! ¡Aborto sí, aborto no! ¡Gracias! 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 ¡Eso lo decido yo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Unida God망! ¡Aplausos! 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 Eso lo decido yo Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso lo decido yo! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Eso lo decido yo! ¡Va a caer! 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 ¡Arriba de los votos! ¡Te voy a hacer! ¡Te voy a hacer! ¡A vosotros sí, a vosotros no! ¡Eso lo decido yo! ¡A vosotros sí, a vosotros no! ¡Eso lo decido yo! ¡A vosotros sí, a vosotros no! ¡Eso lo decido yo! ¡A vosotros sí, a vosotros no! ¡Eso lo decido yo! ¡A vosotros sí, a vosotros no! ¡Eso lo decido yo! ¡A vosotros sí, a vosotros no! ¡Eso lo decido yo! ¡A vosotros sí, a vosotros no! ¡Eso lo decido yo! ¡Gracias! 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 Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara en la marcha por el derecho a decidir. Cientos de mujeres han salido hoy a marchar a las seis de la tarde y media. Se inició esta marcha. Una marcha que se une a las marchas que se han realizado en las otras ciudades con la Ciudad de México. En donde las mujeres están exigiendo el derecho a decidir sobre su cuerpo. El derecho a decidir sobre el amor que sí o el amor que no. La acercera. La acercera. Se inició en la marcha. La acercera. La acercera. É Zurica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amaricarme, ¿cómo son hospitales? A Maricarmen le dicen que no, Maricarmen tiene un problemón Maricarmen quiere abortar, Maricarmen busca un hospital A Maricarmen le dicen que no, Maricarmen tiene un problemón Maricarme quiere abortar Maricarme quiere abortar ¡Gracias! 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 ¡Amortistas! ¡Sí vamos a decidir porque nuestra variedad es nuestra la vida! ¡Gracias! 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 No queremos más, no queremos asesinar. No queremos más, no queremos asesinar. No queremos más, no queremos asesinar. No queremos asesinar. No queremos asesinar. No queremos más, no queremos asesinar. No queremos asesinar. No queremos asesinar. Música ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡La calle es nuestra! No, pero para que se acerquen. ¡La calle es nuestra! Está bien, está bien. ¡La calle es nuestra! ¡Uy! ¡Bien! ¡Los policías, los dos trabajadores son el transformado de los explotadores! Ahorita vamos a leer el pronunciamiento, compañeras. Solo quiero decirles que desde la organización somos muchas colectivas y colectivos y nos da mucho gusto que este pequeño pronunciamiento lo hicimos entre todas. Casi cada palabra, cada letra, van a ver que tiene mucho que ver con las consignas y cuando digamos una frase necesitamos que puedan repetirla a todo pulmón. ¿Está bien, compañeras? ¡Sí! ¿Me pueden permitir un pronunciamiento? Es donde viene una imagen. ¿A dónde está? ¿Y si nos sentamos? ¡Ahí está! Bueno, esto que vamos a hacer, precisamente porque ahora estamos en la calle y esta es nuestra, vamos... vamos a ir diciendo una frase y cada que yo diga una frase la repetimos todos para que cada uno pueda escuchar. ¡Todas! 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 ¡Ahí vamos! Ahora que estamos juntas Ahora que estamos juntas Por nuestras abuelas y nuestras madres Por nuestras abuelas y nuestras madres